Durante la semana, las autoridades reportaron encontrar el cuerpo de un joven. La víctima tenía 18 años de edad y fue hallada en el barrio Tapete. Este reciente hecho violento sucede justamente antes de la fiesta del maíz. Según información no oficial, el cuerpo del joven fue hallado con varios signos de tortura. El martes 6 de agosto, en horas de la mañana, en zona urbana, específicamente en el barrio Tapete. La joven víctima fue identificada como Jorman Santiago Cano, de 18 años de edad. El municipio de Sonzón atraviesa una racha de violencia que pareciera no tener fin y justamente el próximo fin de semana se espera que llegue una gran cantidad de visitantes durante la celebración de la fiesta del maíz. Teniendo presente que varios de los homicidios y atentados contra personas han sucedido en zona céntrica y a cualquier hora surge la pregunta si el municipio tiene la capacidad de brindar seguridad al gran número de personas, que habrá durante los próximos días. Ante la falta de pronunciamiento de los diferentes autoridades, a los ciudadanos les quedan más interrogantes que respuestas y por supuesto se espera que el próximo fin de semana de fiestas del maíz se celebre con tranquilidad.